Mañana que me encuentre Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Y aunque esté lejos de ti mi vida Siempre, siempre te recordaré ¿Por qué te quiero tanto si he ido la tría? Y es que por donde vaya pensando en ti estaré Y es que por donde vaya pensando en ti estaré Pero recordar de amarte, eso me es imposible Hasta después de muerta también te adoraré Hasta después de muerta también te adoraré Y te entrece en mi chorito Y hasta después de muerta también te adoraré Adiós, adiós mi vida Esta es la despedida Que ya se va tu amante Que nunca volverá Que ya se va tu amante Que nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega idolatría Y es que por donde vaya pensando en ti estaré Y es que por donde vaya pensando en ti estaré Adiós, adiós mi vida Escucha mi canción Para ti, con mucho amor Y es que por donde vaya pensando en ti estaré